Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hay mucha alegría porque hoy es viernes y Consuelo y Pablo aquí están Comiendo kipi y brindando espumante Se sospechan de algún aumento o algo, porque sí, sí es mucha alegría Unos kipis y esperando a las 5 de la tarde para... Usa espumante Claro, después de terminar el programa y fuera de aquí Claro que sí Adelante, pero yo Mira, hay varias preguntas en el aire todavía La gente sigue escribiendo al email Perello César, arroba hotmail Y también al Twitter, Perello C Que también para los que algunas veces, como no lo decimos tanto Olvidan el email, pueden escribir también a la dirección del programa Pero bueno, uno de esos me pregunta que por qué Que es mejor, si un préstamo hipotecario o un préstamo personal La persona quiere hacer un arreglo a su casa A una casa que está construyendo, más bien terminarla Y desde todo punto de vista, el préstamo hipotecario Especialmente para estos fines es mejor Porque tiene un plazo más largo Y tiene una tasa Mucho más baja Solo que para obtener acceso a un préstamo hipotecario Hay requisitos que hay que tener Que no son los mismos requisitos que para un préstamo personal Tú dices, yo necesito irme de viaje Y no tienes que buscar los pasajes Sencillamente el deseo Si aplicas y tienes el crédito bueno Te van a dar el préstamo Pero el préstamo hipotecario ya es más complicado acceder Aunque sí es más fácil Perdón, es más barato Yo recomiendo los préstamos hipotecarios Para este tipo de acción Claro, tiene que tener todos sus papeles en regla Si usted va a construir, tiene que tener la propiedad Y una serie de cosas más Pero es recomendable además Recuerden siempre Preguntar Si este préstamo Usted le van a permitir Hacer pagos extraordinarios sin recargo Y también estar claro En si tiene o no Una cláusula en la que le establece a usted Un tiempo mínimo para liquidarlo Si no tiene penalidad ¿Ok? Eso es muy importante el hacerlo ¿Algo más teníamos ustedes por ahí? No, no Ah bueno, pues entonces Mira, hay una pregunta que la vamos a dejar para el próximo lunes Pero que es bastante interesante Porque una persona me pregunta de que A qué edad Y es interesante porque tiene 25 años Y está preocupada esta joven Porque cree que ya tiene un par de años trabajando Y cree que ha perdido mucho tiempo Y no ha pensado en el retiro todavía Este es bastante interesante Yo le preparé algo a ella Que se lo envié Pero también quería compartirlo con ustedes Porque el retiro hay que comenzarlo desde el principio ¿Verdad? Claro Como hemos dicho anteriormente Desde el primer día Es claro Si tienes 25 años No tienes por qué Torturarte con que perdiste dos años ¿Eh? No, no, no Para torturarse Eso déjaselo a los viejos Que no hicimos nada En un momento determinado Porque no hicieron nada Ahora, recordar Pereyó Que si estás trabajando De manera formal De manera formal El descuento para la pensión Y la salud O sea, el descuento de seguridad social Es automático Correcto Podría ser que ni cuenta te des Es automático Bueno, acuérdate también A nivel que Que el descuento que te hacen Es de apenas 1.98 2% 2.01 Creo que es ahora Y eso es Tú lo sientes poco Más le descuentan Al Al empleador Al empleador No, y el empleador Lo tiene muy presente Eso Sí Pereyó Señor Vamos a la calle Adelante A Mauricio Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior Sin cargos 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos Sol Sol La más interactiva 438 minutos Llamadas para Pereyó Buenas tardes Diga usted Buenas tardes Buenas tardes Diga Rápidamente Pereyó Sería más prudente Abonarle a un préstamo De hipotecario Para bajar los años De una hipoteca O negociar con otro banco Lo que reste de ese préstamo Como a un lazo de tiempo Más corto Y que se pueda conseguir En la casa un poquitito Más compensatoria Eso es una buena pregunta Que habría que contestarla Poniendo números En una hoja de Excel Y viendo escenarios diferentes Pero lo más recomendable Definitivamente A simple vista Si las tasas son más o menos las mismas Lo más recomendable Es hacerle pagos extraordinarios A su préstamo ¿Por qué? Porque eso le reduce Como usted bien dice El tiempo que va a pagar Y en consecuencia Va a pagar menos intereses Moverse de un banco a otro Por aquello de las penalidades Y por aquello de que a veces Te ofrecen una cosa Y luego te salen con otra Podría ser muy peligroso Iría uno por ¿Cómo se llama? Por lana Y saldría tranquilado fácilmente Bueno Buenas tardes Preguntas para Pereyó Buenas tardes para todos Diga usted Don Pereyó Sí Gracias a Dios Yo tengo un empleo Tengo muchos años ahí Pero Me ascendieron de puesto Y estoy ganando Bueno Cinco veces lo que ganaba Recomiéndeme por favor Para Mi suelo Poder mantenerlo Te felicito Te felicito Porque eso pasa Muy pocas veces Y Arse por eso También pasa Muy pocas veces Si estás ganando Mucho más De lo que ganabas Anteriormente Te recomiendo Que mantengas Más o menos Tu estilo de vida En el mismo lugar Donde está Y mientras Tú puedes Mientras tú puedes Saber exactamente Qué hacer con el dinero Trata de sacar Una de estas cuentas San que hay Y que vaya depositando Una parte De ese dinero En una cuenta Aparte que tú no veas Y Por sobre todas las cosas Hazte un presupuesto Y trázate metas A conseguir A mediano Y corto plazo Para que ese dinero Tenga A donde enviarlo Si no Lo pones en blanco Y negro Ese dinero Así como está llegando Va a desaparecer Y no te dejes dinero En el bolsillo Que el bolsillo Es un hoyo negro Del dinero Gracias Pereyó Cuídense Y espero verlos pronto Feliz fin de semana Las finanzas personales Salve y fuera Mauricio El son El Gracias por ver el video.